Ahí está, claro que sí. ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bueno, como buena banda de reggae, se demora un poquito. ¿Viste? Porque en los tiempos del reggae, siempre nos reímos con el Tano, los tiempos del reggae son los tiempos del reggae. Te pedimos mil perdones, Tano, te estábamos buscando y no te podíamos encontrar. Pero por suerte te hemos encontrado. Yo soy Rulo, el Tano es mi compañero, pero siempre hablamos de esto, siempre hablamos de esto, de que también nos confunden permanentemente. ¿Vos sabés que yo tuve mellizos? Y lo felicitan al Tano. Entonces eso nos pasa permanentemente. Lo bueno es que él se hace cargo, le dice gracias, obviamente, yo también. No me dicen que es grande, Tano. Gracias, loco, gracias. Y bueno, por lo menos no me siento tan mal, Rulo. No, 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 para nada, para nada, porque es muy común. Y como decía esto, de los tiempos de la banda de reggae, que está como en una frecuencia envidiable muchas veces, porque está como surfeando, ¿no? La está pasando bien. Ustedes también tienen mucho de Sky y demás, pero tiene esa cosa de banda de reggae de muchos años. Además, laburando con un gran equipo que sabe mucho de este género, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un tiempo privilegiado dentro de la música popular. Es un tiempo que viaja en otra dimensión. Es por eso que somos un poco más felices, es cierto. Nos ven un poco más felices. Los rockeros nos lo dicen todo el tiempo. Se dicen, ¿por qué están tan felices? Y bueno, estamos un poco más felices. Claro, pero como con menos sobresalto, ¿no? También, porque el reggae, bueno, de alguna manera, desde su filosofía misma, propone esto de estar más en sintonía con la naturaleza, de ir más en sincro con la vida, con las cosas que son realmente importantes. Entonces, quizás, es una cosa de menos sobresalto. El rock es más vértigo, ¿viste? Más al palo, en el piso, todo, cero, cien. El reggae va más como velocidad crucero. Es cierto, igual no nos vamos a hacer los cancheros. Es porque todavía, después de todos estos meses, no aprendimos a usar el Instagram, la internet, nada. Estamos ahí. Esta es la realidad. Claro. Pero estábamos como buscándote, ¿eh? Ojo. No somos tanto grados como parecemos. Claro. Es un poco de... No, pero fueron cinco minutos. No es grave, pero no es casual que sea con una banda de reggae que nos pasa. Pero me parece bien. Creo que le hace bien incluso a la propuesta. ¿De dónde están ahora? ¿Están en Mar del Plata ahora? Mirá, con un minis, ¿no? Te digo, está todo ahí. ¿Están en Mar del Plata? Exactamente, estamos acá en Mar del... Ah, porque la gente preguntaba cómo está la temperatura allá. Venía hablando un poco del calor y de la temperatura. Y la gente, bueno, prometí que me iban a contar cómo estaban pasando allá. Nosotros acá estamos con 19 en este instante. Y acá estamos un poquito más frescos, viste, que estamos cerquita del mar, así que debe estar en un poquito menos, 16. Siempre dos grados menos. Un par de grados menos, por lo menos. Claro, perfecto. ¿Y cómo están pasando este año tan particular, tan extraño? Y cómo reciben lo que se vendrá, ¿no? ¿Qué expectativas tienen para la temporada? Tenemos un montón de expectativas y un montón de ganas que teníamos cuando arrancó el año. Tuvimos que posponer y adaptarnos a otra situación, a otra escena. Aprender un montón de cosas, como esto que estamos haciendo de comunicarnos por teléfono. Y de todas formas, también estuvo bueno. Hubo un montón de cosas re lindas que surgieron a partir de la cuarentena. Creo que pudimos llegar a un montón de lados a través de la virtualidad, que por ahí a veces a una banda físicamente, por ahí le cuesta un poco más. Eso para las bandas emergentes, independientes, representa una gran oportunidad. Y bastante gente nos pudo escuchar, gente nueva. Y hemos conocido mucha gente. Y eso, de alguna forma, también ha sido gracias a esta situación. Así que, bueno, un poco como para verle, viste, el lado positivo. Y además también estuvimos componiendo. Tenemos varios temas para contarles, para cantarles. Y uno, inclusive, ya está en las redes, que se llama Marsella. Que después te podemos compartir, si querés, un poquito. Por favor, me encanta, claro, porque veo que está todo el set ahí armado. Más allá de que la situación técnica en Instagram, viste, que no es la más amigable con la música. Pero mirá, mirá lo que es eso. Quiero ya, ya, vamos a ir amenizando la charla con canciones de una. De hecho, bueno, se mandaron con una apuesta grande, que fue hacer este videoclip, ¿no? Con estética cinematográfica, que salió hace muy poquito. Sí, vos sabés que ese videoclip, que es el primer clip de la banda, lo hicimos justito antes que arrancara toda esta movida. Así que llegamos para tener el material y nos pusimos a laburar en la edición. Es un clip que hicimos acá en Mar del Plata sobre una canción nuestra, que se llama Por un Segundo. Una canción de nuestro segundo álbum, que es Mil Vidas. Pueden buscarlo en YouTube, si ahí mismo nos encuentran como Panal Reggae. Y bueno, un laburo para el que conformamos un gran panel de profesionales, de artistas de acá de la ciudad, que nos dieron una mano. Trabajamos en conjunto, así que contentos. Está buenísimo, hiper recomendable, búsquenlo ya mismo en las redes, Panal Reggae, ahí en el canal de YouTube de la banda, está el video. Por un segundo, que como bien decías, cuenta un poco la historia de dos trabajadores representando dos realidades diferentes, ¿no? Y entendiendo un poco de que todos somos como un gran panel, ¿no? La humanidad en sí. Sí, ese es el mensaje que quisimos transmitir a través de esa canción, que la escribimos con Marcelo Adrián Espósito, con El Balde. Es un amigo productor, creador, compositor de Capanga, que nos produjo el segundo disco. Hicimos esa canción. Quiero darme cuenta y saber cómo hacerlo. Quiero saber qué te pasa y poder entender. Es un tema que habla sobre la hermandad, sobre encontrarse a pesar de un montón de cosas que pasan en el medio y de las diferencias y los mambos y qué sé yo. Y salió esa historia y, bueno, la contamos así, de esa manera. Así que los invitamos a que la vean ahí por YouTube. Ya mismo, mándense todos ahí, con la tele, con el otro celu, con lo que tengan a mano y sigan la charla. La vamos a hacer en vivo, ¿no? Seguramente esa, déjamela para el final. Así dejamos a la gente, yo quiero, cerramos con ese tema y que vayan a ver la versión oficial ahí acá en la YouTube. Pero, ¿qué podemos hacer ahora mientras tanto? Para arrancar, como primer tema, ¿con qué abrirías un show si tenés que abrir un show hoy, así como está todo? Y si querés por ahí, tengo que también dialogarlo con mi compañero, que está acá atrás, acompañándome. Yo quería ver eso, quería ver eso, porque él se dio vuelta para elegir un track y vos tenés que decirlo, hay que ver si hay sincro o no. ¿Cuál? Tíratelo, tirátelo así, de guapo, a ver cuál sale, a ver si están de acuerdo. Difícil. A ver qué tira Pablo. Yo, a ver, allá, Mil Vidas, muy bien. Mil Vidas. Bien, bien, bien. Contanos si se escucha bien, Rulo. Perfecto, sí, 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 perfecto. Mil Vidas para el reggae en vivo. Desde Mar del Plata. Exclusivo para Quiero Música TV. No existe corazón latiendo que se resista a vos. No existe forma de acercarme, llamar tu atención. A veces pareces de plástico, tan suave en tu interior. Hablas siempre tan lento, tan calmo. No, no, no es pavada, no. No, y espere por ti tantos años. No, me arrepiento, no. No, me arrepiento, no. No, y espere por ti tantos años. No, me arrepiento, no. No, me arrepiento, no. Y por la radio te hacemos, ¿eh? Ojo, ojo. Ayer te vi vestido de gris, me fui, pero volví. Te vi y no te conocí. Te vi, te vi, te vi. Y es... ¡Ah, me lo cortó! Y bueno, es un poquito para dejar... Claro, hay que dejar con las ganas. Escuchame, espectacular. Bueno, suena bárbaro, así que tranquilos, ¿eh? Se puede hacer lo que quieran. Espectacular todo. ¡Ay, qué bueno! Qué suerte que nos invitás un rato a este momento. Porque te cuento que nosotros solemos relacionarnos con nuestros amigos que nos siguen en Instagram a través de vivos. Y eso ya hacía tiempo que no hacíamos. Ya teníamos ganas de andar cantando y compartiendo. Así que gracias por invitarnos porque es un espacio para hacerlo, buenísimo. Es como un reci para nosotros ahora. Porque hace mucho que no... Bueno, nada, como todos, ¿no? Claro. Es que es lo más parecido que tenemos. Y está bueno aprovecharlo también. Viste, al principio había como una cosa de... Uy, no, viste, que no... Esperemos, yo si no toco, si no es un recital no toco, si no sé qué. Y después de repente, bueno, es lo que tenés, hermano. Y hay que salir para adelante. A mí tampoco me causa mucha gracia estar hablándole a mi teléfono. Pero, bueno, se generan cosas que están buenas también y que son inesperadas. Hay que aprovecharlo. No, es muy groso aparte lo que hacen con las bandas emergentes. Bueno, Lu ya lo dijo. Yo lo veo en el programa hace bastante. Me recopa estar acá, la verdad. Me siento medio cholulo. Y también me recopa. Me siento como estar en Buenos Aires, viste. Para nosotros es... Bueno, es que eso es lo que está... Esa es la parte linda de esto, viste. Porque de repente vas a ver que dentro de unos minutos estamos todos en el mismo living, ¿eh? Es esa, viste. Te vas como... Y vos estás en Mar del Plante, yo estoy acá. Y sin embargo, estamos conectados. Y eso está bueno también. Así que nada, hay que aprovecharlo. De una. Fijate que la gente explotó, ¿eh? Esta banda full, todos. Te iba a decir eso justamente de que... Todos agradecidos, suena bárbaro. Cómo canta, temazos, se escucha perfecto. Re buena banda a todo el mundo, así que le agradecemos a todos, ¿eh? Vamos a ver ahora si coincidimos con el próximo pequeño lapsus de música. Lapsus musical, tira magia del fondo, me encanta. No puede ser, le pintó DJ, no sé qué. Hay que dejarlo, hay que dejarlo. A ver. Sí, hay que dejarlo. Le pintó creatividad. O sea, yo canto. Yo estoy acá para cantar. De paso, le mando un beso a todos, les que están por ahí. Gracias por acompañar, por la buena onda. A ver qué pongo. Porque este tema es muy boquero. Y... When you were before, you're so fucking special. I wish I was special. I wish I was special. Na, 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 na. No sé de dónde lo engancho. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a worker. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want to do notice. But I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm aware of all. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's running on again. She's running on, 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 she's running on.